¿Hoy de qué vamos a hablar? Vamos a desenterrar, o más bien vamos a hablar de los actores que se desenterraron ellos mismos. Ok, y el primerito, vaya que se convirtió en uno de los más grandes, después de que le quedara como anillo al dedo, su personaje de Iron Man. Un genio millonario, playboy, filántropo. Para muchos, Robert Downey Jr. es el gran Iron Man, pero ¿sabían ustedes que hubo un tiempo en el que nadie quería trabajar con él? ¿Por qué me persigue la desgracia? Aunque era uno de los galanes favoritos de Hollywood y su cara pues básicamente estaba por todos lados, él en realidad escondía un oscuro secreto que tenía una fuerte adicción a las... Y bueno, fueron esos excesos que afectaron muchísimo su carrera, pues todo mundo hablaba de sus vicios y los problemas que tuvo con la ley y nadie en sí hablaba de sus películas. Poco a poco se le fueron cerrando las puertas en la industria del cine hasta que casi nadie quería contratarlo. Cuando parecía que todo estaba perdido, pues llegó a su vida una segunda oportunidad con aquella película gótica en donde de hecho la producción le puso una condición para ayudarlo a salir adelante, que le retendrían una parte de su salario mientras él grababa la cinta. Y Robert estaba de vuelta, se veía muy contento, pues no solo porque estaba trabajando de nuevo, sino también porque conoció a la mujer que se convertiría en el amor de su vida Susan Levy. Aunque sí se querían muchísimo, su relación en sí no fue nada fácil porque el actor seguía batallando con las adicciones a pesar de que él ya había pasado por varios centros de rehabilitación. Ella estaba desesperada y le dio un ultimátum a Robert y ¿qué creen? Pues sí funcionó. Él agarró todas sus a**as y las tiró al mar para así demostrarle que quería empezar de cero con ella. Lo que sea que estaba buscando cuando conocí a Susan, no podía saber cuánto más satisfactorio sería lo que tuve. Los escándalos son algo pues muy común en Hollywood y para algunas estrellas son como el pan de cada día. Una de ellas es Lindsay Lohan, quien contra todos los pronósticos pues sí logró recuperarse de esa mala fama. A ella la conocimos en juego de gemelas con su papel doble de las hermanas de las hermanas Hayley y Annie. Y bueno, la actriz lo hizo tan bien que muchos creyeron que de verdad se trataba de dos niñas idénticas en lugar de una sola. ¿No te parece extraño? Luego de eso se convirtió en un ídolo de toda una generación. Pues era bonita, exitosa y siempre se vestía la moda. Parecía que tenía un futuro prometedor y lo tenía todo. Pero cuando llegó la adolescencia pues todo se empezó a descomponer. Es un desastre. En especial porque era muy criticada por salir de party con sus amigas. Las cosas se pusieron peor cuando empezó a tener problemas con la policía. La detuvieron varias veces y en seis ocasiones las autoridades la obligaron a internarse en una clínica de rehabilitación. Lindsay pues necesitaba mucho apoyo para dejar los excesos. Pero en lugar de eso recibió malos tratos por parte de la prensa y los paparazzis. No la dejaban en paz y criticaban todo lo que hacía al grado de que dijeron que estaba fuera de control. Obviamente eso afectó muchísimo su carrera y dejó de recibir oportunidades para hacer películas. Pero cuando vio que ya nadie la contrataba pues Lindsay hizo sus maletas, dejó Hollywood y se mudó a Dubai. Aunque la decisión fue radical pues resultó la más acertada para ella. Además la seguiremos viendo en pantalla porque tiene un importante contrato con un servicio de streaming para hacer otros proyectos. O sea, qué bueno verla de vuelta. Bueno, otra estrella que tuvo un gran tropiezo con los excesos fue Jason Bateman. Pues las adicciones no le permitieron retomar su carrera como él esperaba. En el caso de Jason, después de alcanzar el éxito y la fama cuando era pequeño decidió que era momento de recuperar los años perdidos de su infancia y se tomó un descanso. Ok, estaba siendo sarcástica porque pues ese tiempo no lo dedicó a jugar en el parque, tomar clases o hacer cosas de niños. En vez de eso descubrió las fiestas y los excesos así que antes de regresar a Hollywood tuvo que ir a rehabilitación. Cuando quiso retomar su carrera él se dio cuenta de que nadie lo estaba esperando con los brazos abiertos. Me quedé en la fiesta un poco más de lo debido y perdí mi lugar en el negocio. Eso sí, Jason tenía claro que nada lo detendría para volver a las pantallas y peleó con uñas y dientes para quedarse con cada papel que veía. Y gracias a este esfuerzo lo eligieron para estar en la serie Arrested Development y lo hizo tan bien que su actuación lo mandó de vuelta al estrellato. Tiempo después creció su fama con otra serie muy exitosa que me imagino que ustedes también vieron, Ozark. Así que no cabe duda de que Jason está de regreso con más energía que nunca y sus fans están encantados de verlo de nuevo. Así que todo su esfuerzo valió la pena. Ok, pero otra celebridad que sufrió muchísimo por las adicciones fue Drew Barrymore, quien tuvo que luchar con todas sus fuerzas para salir de ese oscuro mundo y retomar su carrera. Su imagen tierna y adorable nos cautivó a todos en ET el extraterrestre, pero pues nadie imaginó la tormenta que llegaría después. La mamá de Drew también era actriz y cuando ella tenía apenas 8 añitos de edad, la llevaba a las fiestas de adultos. Se iban de parranda, incluso entre semana. Y en esas fiestas encontró algo de lo que las niñas no deberían de tener acceso, obviamente estoy hablando del alcohol. Al ser tan pequeña y estar rodeada de excesos, Drew comenzó a tener problemas de adicción a los 12 años. Ya nadie quería trabajar con ella, imagínense. La verdad es que es muy triste y la situación de hecho fue empeorando. Y cuando tenía 13, pues su mamá la internó en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad. La pequeña actriz estaba tan molesta y desesperada que se emancipó de su madre. A los 15 años, la imagen de la tierna niña de ET, pues ya se había esfumado por completo y tuvo que trabajar como mesera para mantenerse. Pero Drew nunca abandonó ese sueño de ser estrella y seguía y seguía participando en audiciones. Cuando tenía 17, llegó esta gran oportunidad de trabajar en la película Poison Ivy, que se convirtió en su regreso triunfal a Hollywood. Desde entonces, Drew se ha convertido en una inspiración para sus fans, pues no le avergüenza hablar de su pasado y contar cómo ha salido adelante con la esperanza de que sus palabras ayuden a otras personas que tienen los mismos problemas que ella. Tenía miedo enorme de que moriría a los 25 años. Pero sin importar qué tan mal estuvieran las cosas, siempre sentía que debería haber algo bueno. Pero los excesos no son la única razón por la que una estrella de Hollywood desaparece. También hay casos de famosos que se esfumaron luego de que la industria les mostrara su peor cara. Eso sí, regresaron para demostrarnos que su talento puede superar cualquier obstáculo. Eso fue lo mismo que le pasó a Anna Klumsky, la tierna vada de Mi Primer Beso. Después de protagonizar esta película, se alejó de la industria por varios años y pocos conocen la verdadera razón. Cuando llegó a la adolescencia, nadie le daba papeles porque decían que era demasiado gorda o fea para estar en la pantalla. Y a falta de oportunidades en Hollywood, Anna decidió entrar a la universidad. Al principio lo hizo como un plan B en su vida, pero poco a poco se dio cuenta que ella le gustaba llevar una vida normal y era pues bastante agradable vivir como una persona común y corriente. Lo curioso del caso de Anna es que ella se enfocó en su carrera como periodista, se casó y tuvo varios hijos. Y aunque se sentía feliz con su nueva vida y familia, su pasión por la actuación surgió de nuevo. Ella volvió a estudiar artes escénicas y consiguió algunos papeles, aunque pues al inicio eran pequeños, poco a poco su nombre tomó relevancia y así llegó a las exitosas series Veep e Inventing Anna, en las que demostró que su talento siempre estuvo ahí, pero Hollywood pues fue muy ciego para verlo. Ahora soy feliz, tengo una vida hermosa, pero no confío en nadie y aún tengo una relación complicada con mis agencias. A Brendan Fraser también le tocó vivir este lado más cruel de Hollywood. En la pantalla siempre lo veíamos como un galán divertido y relajado, pero fuera de los sets su vida era bastante complicada. Por ejemplo, las escenas de acción que hizo en The Mummy dañaron su salud y tuvieron que operarlo de la espalda a la rodilla y hasta las cuerdas vocales. No me hagan reír tanto porque me duele todo mi hermoso cuerpo. Además, se divorció de su esposa y ese tema fue tan sensible porque estuvo en todas las portadas, en especial porque mantenían un fuerte pleito por la manutención de sus hijos. Pero eso no fue lo más terrible que él vivió. Brendan Fraser también fue víctima de acoso sexual y eso marcó su vida para siempre. Debido a los tabúes y prejuicios que rodean el tema, el actor tardó años en contar públicamente lo que pasó. Un ejecutivo de Hollywood Foreign Press Association lo tocó indebidamente durante una reunión de trabajo. Me sentí enfermo, me sentí como un niño pequeño. Sentía como si tuviera una pelota en la garganta. Pensé que iba a llorar. Como les digo, Brendan vivió momentos muy duros que lo mantuvieron alejado del cine y la televisión, pero poco a poco está sanando esas heridas y retomando su carrera, pues a pesar de todo, su talento como actor no sigue deslumbrando. Ok, ahora hablemos de Winona Ryder. Ella es otra famosa a la que le tocó vivir el lado menos agradable de la fama y eso la orilló a mantenerse alejada durante años. Resulta que cuando estaba en el punto más alto de su carrera, pues cometió un error y la noticia le dio la vuelta al mundo. Ok, es que la atraparon robando en una lujosa tienda. Winona explicó que el robo no fue intencional y se debió a que estaba tomando medicamentos porque tenía una herida en el brazo y eso afectó su juicio. Aunque trató de guardar silencio sobre el tema para no empeorar la situación, eso pues no la salvó a las críticas ni impidió que se le cerraran las puertas de Hollywood. La tensión mediática que recibí me avergonzó muchísimo. Yo preferí no decir ni una palabra al respecto, simplemente esperé que la gente lo olvidara. Luego del escándalo decidió mudarse a San Francisco y pasar un tiempo con su familia para pues reconectarse con ellos. Pero cuando quiso regresar a Hollywood ya no encontró las mismas oportunidades y muchas personas le dijeron que sería imposible retomar su carrera. Aunque pues todo parecía en su contra, la actriz no se dio por vencida y audicionó para todo tipo de papeles, incluso para algunos proyectos que muchos consideran de bajo presupuesto. Este camino a buscar oportunidades se encontró con los hermanos Duffer, quienes pues son súper fans de las películas que Winona hizo en los 80. En ese momento ellos estaban trabajando en una serie ambientada en esa época. Ajá, estoy hablando de Stranger Things. Y dijeron que la actriz era perfecta para el proyecto. Ellos hicieron todo para convencerla de formar parte de Stranger Things y hasta le mandaron un trailer falso para pues mostrarle cómo se vería en la serie. Winona aceptó y su papel de Joyce Byers la regresó a su estatus de estrella. Creo que ahora esa frase de Winona Forever tiene un nuevo significado, ¿no creen? Por último, tenemos que hablar de John Travolta. Aunque su carrera no se vio opacada por los escándalos, sí fue quedando sepultado poco a poco. En los 70 hizo suspirar al mundo con su actuación en Grease y Saturday Night Fever. No solo se veía guapísimo, también bailaba como nadie y era la viva imagen del chico rebelde, pero con buen corazón. Ok, después de estos éxitos, muchos creían que su estrellato estaba asegurado, pero en realidad su carrera se fue desvaneciendo. Aunque nunca dejó de trabajar, pues ya no tenía estos mismos papeles que le daban al principio. Esto cambió gracias a Pulp Fiction, su actuación como un sicario con pasos de baile envidiables y este papel pues resucitó su carrera y hasta le valió una nominación al Oscar. John explicó que su desaparición de Hollywood se debió a que no le gusta tener que pelear por los papeles o tener que convencer a un director de contratarlo. Un artista nunca debería hacer eso para ellos mismos, más que luchar para hacer un buen trabajo. Quiero a la gente tener la vista de Quintana, donde tienen tanta confianza en lo que puedo hacer, que no hay otra persona para ese papel, donde si tuviera que hablar conmigo, sentía que estaba detrás en el film o algo. Pero bueno, mi pregunta es ¿Ya conocía las historias de superación de estos famosos? Definitivamente su esfuerzo por revivir su carrera es digno de admirarse. Si te gustó el video, no olvides de darle un like y suscribirte para que no te pierdas todos los dramas, romances e historias de famosos que tenemos para contarte. Yo soy Vivian Fabiola y aquí te espero en el próximo video de Famosos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!